Bueno, muy bien, nos metemos con un capítulo relevante de la Argentina. Es un tema de verdad importante y clave, y que merece atención y modificaciones. Veremos si llegan o no con este gobierno. Estamos hablando de los impuestos, los que pagamos los consumidores cada vez que compramos algo, y que es impactante. Vamos a hablar con Natalia Ariño, que es economista de FADA. FADA siempre mide lo que termina siendo de un producto, del agro, en impuestos. Así que gracias por acompañarnos. Natalia, ¿cómo andás? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Un gusto hablar con vos. Bueno, igualmente. Y ustedes tienen buenos ejemplos para entender. En pantalla estamos poniendo un cuarto de lo que comemos son impuestos. Así es. Bueno, esto es el resultado de un estudio que nosotros hacemos semestralmente, que es sobre cómo se componen los precios de tres productos básicos de consumo en nuestro país, como es el pan, la carne y la leche. Y ahí estamos viendo en pantalla que efectivamente cada ocho bollitos de pan que vamos a la panadería y compramos, bueno, nos estamos comiendo dos que representan los impuestos. Nos comemos dos bollitos de impuestos. Lo cual ponerlo en estos términos es bastante gráfico al momento de ver cuánto es la participación del Estado en el precio que pagamos todos los consumidores. Mirá de este bife. Bueno, el bife también haciendo el mismo paralelismo. Bueno, en un kilo de carne, por ejemplo, cuando vamos a la carnicería y compramos un kilo, tenemos que en el precio los impuestos representan el 24%. Es decir, que nos comemos un cuarto de impuestos por cada kilo de carne. Digo, por ser bien gráfico con la carne, si el kilo, suponete que compras una carne premio, sale 10.000 pesos. Ustedes dicen que 2.400 pesos son de impuestos, más o menos. Exactamente, el 24%. Sí, sí. A ver, estos impuestos que nosotros mostramos ahí son los impuestos que están a lo largo de toda la cadena. Es decir, pensemos que para que la carne llegue al consumidor, llegue a todos nosotros, partimos desde el campo, ¿verdad? En donde, bueno, se pasa por una serie de etapas como es la cría, la recría, el feedlot, luego el frigorífico y después llega la carnicería. Bueno, en todo ese tramo existen costos, se pagan impuestos y, por supuesto, cada una de las actividades tiene su propio resultado económico. Bueno, analizándolo así, a lo largo de toda la cadena, es que llegamos a ese 24% de impuestos. Que si vemos incluso tiene una mayor participación el Estado, que tranquilamente es un eslabón más de toda la cadena. Es mucho más presente el Estado que, por ejemplo, el comercio, o incluso la participación que tiene el frigorífico. Claro, tenés razón. Ahí mirándolo no me daba cuenta. O sea, que en realidad el Estado se queda con más ganancias que, por ejemplo, la carnicería. Y casi lo mismo que el feedlot. Es impresionante eso. A ver, sí, déjame que te haga una aclaración. Esos porcentajes no son solo ganancias, sino que representan los costos que tiene cada una de las etapas, más la ganancia. Son las dos cosas. Porque luego se desglosa los impuestos. Y este mismo esquema se repite, como podemos ver en las otras gráficas, en la leche y en el pan también. Bueno, mostrémosle de la leche, que no lo mencionamos, porque ahí es increíble un producto como la leche, ¿no? Que es un alimento tan básico, tan importante. Exactamente. Bueno, ahí el primer reflexión o resultado es que cuando vamos y compramos un sachet de leche, nos estamos tomando un vaso de impuestos. Así de dramático es la situación. De nuevo, ahí vemos que en el precio que pagamos como consumidores por un sachet de leche, el tambo representa el 27%. Esto es, entre los costos que tiene el tambo más la ganancia, que es cuando nosotros hicimos el estudio que nos dio ganancia, bueno, representa el 27%. La industria, el 28% del precio final del sachet de leche. Se le suma el comercio con el 18% y impuestos e impuestos el 27%. Ahí vemos nuevamente cómo los impuestos del Estado participan al mismo nivel de lo que es el tambo, por ejemplo, el 27%. Donde, si lo comparamos con el tambo, estamos hablando de una actividad que, bueno, se lleva adelante y que tiene una actividad que tiene muchos riesgos, digamos. Podemos hablar del riesgo climático, como son la sequía, las inundaciones. Obvio. El riesgo también de sacar la producción por los caminos rurales, entre otros tantos, frente a un Estado que, bueno, es un participante más de la cadena y que tiene exactamente la misma participación. El socio vago. Ahora, Natalia, ¿y este 27% de impuestos qué hay ahí? Por ejemplo, ¿hay IVA? Exactamente, hay impuestos nacionales, provinciales y municipales. O sea, entran ingresos brutos, las tasas municipales. Dentro de los nacionales, perdón, dentro de los nacionales están, por ejemplo, impuestos a las ganancias, impuestos al IVA, impuestos al cheque. Dentro de los provinciales, ingresos brutos, impuesto al inmobiliario rural, lo que es el sector agropecuario. Y, por ejemplo, también está dentro de los municipales lo que son las tasas municipales relacionadas a la industria y comercia. Entonces, digamos, tenemos varios impuestos que, bueno, repercuten, por supuesto, al precio que pagamos como consumidores. Están dentro del precio. Lo que es llamativo no es solamente el porcentaje, sino que hablamos de alimentos muy básicos, ¿no? No es que estamos hablando del tabaco, no sé. Estamos hablando de alimentos realmente muy básicos. Ponemos el ejemplo del pan, que no lo desglosamos, así lo cuenta Natalia. A ver, ¿cómo es esto? Bueno, en el caso del pan, ahí estamos viendo también la participación que tiene cada una de las actividades que están dentro de esta cadena para que el pan llegue a todos nosotros. Y vemos que del precio que pagamos por el kilo del pan, el trigo, que es lo que es la producción primaria, representa el 10% del precio. Se le suma un 4% del molino, 59% de la panadería, y nuevamente los impuestos representan el 27%. Esto que decíamos recién, si fui a la panadería y compré 8 bollitos de pan, bueno, me estoy comiendo 2 bollitos de impuestos. Aparte, insisto, hablamos de pan, ¿no? O sea, que el Estado tenga impuestos del 27% sobre este alimento. Y Natalia, para cerrar, ¿cómo es el capítulo impositivo para ustedes? Digamos, ¿dónde crees que se puede tocar ingresos brutos? Pero las provincias no quieren tocar ingresos brutos, ¿no? El IVA nunca lo quisieron bajar, y es un IVA alto realmente en comparación con otros países de la región. Esta locura del anticipo de ganancia, que yo no sé quién lo inventó, de qué época es, pedirle a las empresas que paguen un impuesto por lo que ganarían el año que viene. Eso no lo vi nunca. Me llama mucho la atención ese impuesto, ¿no? O sea, pagar un impuesto por lo que en realidad vas a ganar el año siguiente. Que vos decís, pero si todavía no abrí el negocio el año siguiente, ¿cómo te voy a pagar un impuesto si todavía no abrí la puerta del negocio, no? Sí, bueno, yo creo que nuestro esquema impositivo tiene varias series de contradicciones. Una es la que mencionas vos, la otra es el IVA. No se puede estar pagando por un sachet de leche un 21% de IVA, con lo regresivo que implica ese impuesto. Y también, como decías recién, también el ingresos brutos es un impuesto a tener en cuenta, por supuesto que es una recaudación de las provincias, pero que sin embargo tiene un efecto cascada y que todas las actividades lo terminan pagando y, bueno, va acumulando, digamos, va sumando peso a peso en el precio final que pagamos como consumidores. Así que más allá de puntualizar en estos dos o tres puntitos, yo creo que igual nuestro país merece también una revisión del esquema impositivo para tratar de ver qué impuestos son realmente necesarios y cuáles no. Para competir en serio, además, si vamos a un país con apertura comercial y demás, que son muy importantes, salir a competir con el mundo, bueno, esto también hay que corregirlo, porque si no es mucho más difícil si salís a competir con el mundo, pero tenés este nivel de impuestos sobre la producción, es muy complejo. Gracias, Natalia, por contarlo. Un saludo ahí para todo el equipo de economistas de FADA. Bueno, muchas gracias a ustedes. Natalia Ariño con nosotros.